Más adelante esta noche de Cervo Lens contra Murphy. Y este programa se presentó por Progressive Insurance. Ahora mucho uniendo seguros de casa, auto y motocicleta. Y ahora Natalia enfrenta a Tamina, la que triunfe aquí. Se va a unir al equipo femenino de SmackDown. O sea, se va a unir a Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan y Bailey. Y a propósito, aquí tenemos a nadie menos que a Bianca Belair. Bienvenida. Gracias por tenerme. Yo sé que tú eres ya parte del equipo de SmackDown para Survivor Series. ¿Qué tan emocionada estás al representar a la marca azul? La preguntan. Y por supuesto, ahí está, más que orgullosa y honrada. Una gran y talentosa atleta, Bianca Belair. ¡Oh! Y aquí viene. Aquí viene Bailey. ¡Bienvenida, Daddy! ¡Bienvenida, es el pie de mi! Por supuesto que Bailey quiere estar también en primera fila. La pregunta para Bianca es si ella se siente también contenta, emocionada de ser parte del equipo en compañía de Bailey. La respuesta es positiva por parte de la superlativa, la mejor en todo, Bianca Belair. Lucha clasificatoria, familia. La que triunfa aquí va a ser unida al equipo femenino de SmackDown para Survivor Series Best of the Best. Terminando patada, la mandíbula afuera del ring, Natalia bastante dolida y Tamina dominando la situación. Tamina, pura vitamina. Increpa a Nati, la entierra de cara. Bueno, más que nada fueron las rodillas de Natalia las que sufrieron el golpe contra los peldaños. Yo soy la capitana, dice Bailey aquí. ¡El engachí! La cuenta dos para Nati. ¡No, no, 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 no! Bueno, y la posición de Bianca Belair es una de respeto, no quiere comprometerse mucho. Dijemos mirando la acción. Ruby Riot y Lee Morgan, en lo que Tamina está destrozando en la esquina, Nati. Bianca Belén aceptando Que quizá Bayley sea la capitana Y la recuerda a la ex campeona de SmackDown Sin embargo que forman parte del mismo equipo Llegó el momento de Bayley Pero Viene girando como un trompe Y la arrancó la cabeza con tremendo lazo Natalia Tamina la dejó Lisa para el arrastre Para el francotirador ¡Bien! El disparo Se escucha y Tamina Es vencida Cae por rendición ante Natalia Y Natalia se une al equipo de Bianca Belén Ruby Ryan, Lee Morgan y Bayley Súper contenta Besando al árbitro Todos sabemos Cuanto deseaba Natalia ser parte Del equipo de SmackDown Para la serie de los sobrevivientes Claro que no Ganó El puesto en el equipo por ser sencillamente Como ella dice La mejor de todos los tiempos Aquí en el ring Se ganó Esa posición Sudando Natalia Y Bayley entra a felicitarla Natalia la abraza Pero Bayley no quiere saber nada de eso Está invitando A Bianca Belén Aparentemente Bayley está demostrando que sí Tienen un equipo bien conformado No hay envidia Quiere que todos estén aquí En el ring Vamos apúrate ¿Qué espera? Se dice Bayley a Bianca Belén Y también ahí cerquita Ruby y Liv Tenemos a las cinco componentes El equipo de SmackDown En el ring Ahora familia Bayton Royce Lacey Evans Shayna Baszler Nia Jax Y Lana En el equipo Del Ro Para la serie De los sobrevivientes Eso va a ser espectacular Este domingo Familia No se lo pierdan No se lo pierdan